Buenas noches, bienvenidos, en primer lugar como presidente del club, quiero agradecer a todas las autoridades presentes, no las nombro porque Lisi ya las nombró a todas, así yo no meto la pata con los nombres, a las delegaciones por todo el esfuerzo que hicieron para estar presentes en la segunda edición del Torneo Argentinito de Fútbol Femenino. Es un honor presidir un club, una institución que hace que estos torneos sean posibles, donde concurren muchísimos deportistas y sus acompañantes. Queremos pedir sobre todo de este lado respeto hacia las jugadoras, respeto hacia los árbitros y el cuerpo técnico y el público en general. Porque el deporte no solo tiene que ser un juego, sino también tiene que ser una herramienta para el crecimiento de nuestras niñas. Y bueno, nada más, bienvenidos, espero que tengan un excelente fin de semana a pleno fútbol, creo que estamos capacitados para brindarles una estadía y un fin de semana totalmente tranquilos. Muchísimas gracias y desde ya, bienvenidos a todos. Bueno, buenas noches a todos. En nombre de la Comisión Organizadora del Torneo, quiero agradecerles la presencia a todos ustedes. Realmente miro para atrás y pienso en lo inimaginable que era esto hace tan solo un par de años y hoy nos encontramos acá ya con una jornada de fútbol femenino realizada con absoluto éxito. Gracias a todos ustedes y esto también es gracias a mis compañeros de Comisión Organizadora que vienen poniendo el lomo hace varios meses, a nuestro club, a sus dirigentes y a todo su personal, a nuestra asociación mutual, a los colaboradores que también nos dieron una mano gigante, sin ellos sería imposible realizar un torneo de esta magnitud, al gobierno de San Carlos Centro que nos ayuda en todo lo que necesitemos. No sé si agradecí a nuestra asociación mutual también, a las familias, a las jugadoras que son las actrices principales de esto. Y realmente quiero hacer un agradecimiento especial a aquellos que creo que pasan un poco desapercibidos en toda esta cuestión, pero a los profes, no solo a los profes de nuestra institución, sino a los de todos los clubes que hoy nos acompañan, ya que ellos han sido de alguna manera los valientes que se animaron a sumarse a este desafío. No muchos se animan a arrancar un recorrido nuevo, lleno de complejidades, que tenemos que ir solucionando día tras día. Así que bueno, gracias a ellos el fútbol femenino hoy también se encuentra donde está. Sin más, agradecerles a todos y esperar que el día de mañana sea la fiesta que fue hoy, que disfrutemos todos y que celebremos que después de bastante tiempo el fútbol ya es de todos. Así que bueno, que sea una fiesta. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, en nombre de la ciudad de San Carlos Centro, darle la bienvenida a quienes visitan nuestra ciudad, no solamente de localidades vecinas, de nuestra provincia, de provincias vecinas, sino también a nuestros hermanos de Brasil y de Uruguay, que gracias a ellos este torneo, el segundo, como bien decía Florencia, pasó a tener carácter internacional. Y qué bueno que pueda suceder esto en tan poco tiempo, duplicar la cantidad de equipos de un año a otro. Eso habla a las claras del gran esfuerzo y de la gran organización que tiene este torneo y también con la fuerza que está creciendo el fútbol femenino. Bueno, podemos dar el claro ejemplo aquí en nuestra ciudad, que en muy poco tiempo las dos instituciones más grandes de nuestra ciudad cuentan con equipos de fútbol femenino desde muy pequeñas hasta la primera división. Eso también es para destacar y lo celebramos y lo apoyamos permanentemente desde el municipio. El día viernes, recorriendo la ciudad de manera cotidiana, vi un grupo de jugadoras de un país vecino que estaba sacándose una foto con el cartel corpóreo que tenemos aquí en nuestra ciudad, a nuestras espaldas, con la bandera celeste y blanca, y pensaba qué bueno que se puedan llevar este recuerdo de nuestra ciudad, de nuestro país y de este club que tanto hace para que el fútbol femenino pueda seguir creciendo. Nuevamente agradecer a todos los que hacen posible esto. Son muchos seguramente. Darles la bienvenida y agradecerles también nuevamente a todas las instituciones que visitan nuestra ciudad y que conforman este gran juego y gran deporte que es el fútbol a estos más de 80 equipos que están hoy aquí participando. Así que la verdad que ojalá que esto sirva para que el fútbol femenino empiece a crecer aún más de lo que está haciendo y ojalá el próximo año estemos hablando de muchos más equipos que estén participando y desde el gobierno seguir apoyando todo este tipo de iniciativas a todas las instituciones de nuestra ciudad. Como siempre decimos, la ciudad crece si las instituciones crecen y desde el municipio esa es una de las acciones más importantes que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, éxito para todos y ojalá que esto sea una verdadera fiesta.